Britney Spears abortó un hijo de Justin Timberlake. El cantante la presionó para que terminara con el embarazo. Y las palabras que le dijo aún las recuerda a la perfección. El libro autobiográfico de la estrella pop está repleto de revelaciones que nunca se había atrevido a hacer. Pero uno de los datos que nadie esperaba fue su confesión sobre el embarazo que tuvo cuando estaba en una relación con Justin Timberlake. Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Aunque no lo tenían planeado, Britney se entusiasmó mucho cuando se enteró y pensó que una nueva etapa en su vida estaba por comenzar. Sin embargo, la respuesta a la noticia por parte de su pareja no fue lo que ella esperaba escuchar. Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes. La cantante intentó entender el temor que sentía Justin, pues era algo que los dos no tenían planeado estando en la cima del éxito en sus carreras como cantantes y quiso ser paciente con él, esperando obtener un cambio de opinión. Pero eso nunca sucedió. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre. Britney recuerda hasta ahora lo terrible que fue para ella pasar por esa situación, sobre todo porque tuvo que callar por años el infierno que vivía al recordar el momento exacto de su aborto. Hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida. Cuando estaba junto a Justin, algunos medios reportaban detalles íntimos de la pareja sin su consentimiento y eran observados constantemente. Pero eso no les importaba porque sentían que su amor era invencible. Cuando su relación con Justin terminó, Britney guardó silencio mientras él aprovechó toda la tensión para quedar como buena persona. Pero él no cumplió su palabra y la humilló al dar a entender en una de sus canciones que ella lo había engañado. Pero esa infidelidad nunca se comprobó, por lo que durante años él insistió en atacar a su ex para que le creyeran. Incluso cuando se reportó que Britney estaba a punto de publicar su autobiografía, Justin intentó por todos los medios tener una copia mucho antes de que el libro saliera. Britney estaba lista para contar sus más íntimos secretos en su tan esperado libro cuando sus exparejas se entrometieron. A pesar de ello, la cantante no tuvo temor y ahora está saliendo a la luz toda su verdad y está más segura y feliz con ella misma que nunca. ¿Qué te parece lo que vivió? ¿Recuerdas su relación?